Padres de familia de las colonias San Rafael Norte, La Industrial, Casas Geo, Las Águilas, entre otras, cerraron el edificio Juan Álvarez, que se ubica en el centro de Chilpancingo, para exigir al Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física y Educativa la reconstrucción del Jardín de Niños Moisés Guevara y Alba, y de la Escuela Primaria Rafael Ramírez Castañeda, que resultaron afectadas por la falla geológica que se presenta en esa zona. La directora del Jardín de Niños, Adriana Martínez Salgado, explicó que de acuerdo a los dictámenes emitidos por Protección Civil por el daño sufrido a los inmuebles, resultan de alto riesgo para ser ocupados por los menores y el personal docente y administrativo. Protección Civil nos maneja que la escuela ya no era segura para mantener a los niños ahí, que debíamos desalojar, se notificó a las autoridades correspondientes, que es por orden jerárquico, nuestra supervisión y la Secretaría de Educación, de que ya no podíamos estar en el edificio, y a conseguir un edificio prestado donde poder albergarnos para continuar dando clases. Ambos inmuebles se encuentran abandonados y los niños se encuentran recibiendo clases en las áreas verdes de la colonia industrial, donde se han habilitado aulas escolares desde hace ya año y medio. RTG Noticias, Felipe Zurica.